Cuán saciado mi ser Con los tragos de ayer Las espinas aún Aún coronan mi frente Ya no escucho esa voz La vida se me fue Los estigmas así Dicatrizan Resucitaré Y en esta inmensa soledad La dos promedas La pedra Sin saber En esta inmensa oscuridad Yo me arrodillo y moriré Con ti En esta inmensa La dos promedas Ver El Estí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!